Hola Señor Mario, por favor Señor Mario 50, ¿quién habla? Bueno, yo en realidad quería hablar con él pero es algo relacionado con un trabajo de chapa y la hora es muy inoportuna, yo lo sé pero como él arregló el auto a un sobrino mío y el guardabarro lo dejó con una presión hacia abajo que la rueda se toca y estamos varados acá a la salida de un restaurante y no podemos arrancar ¿Usted entiende algo de chapa? Eh, sí, yo soy el hijo Ah, sos el hijo de él y entonces decirle a tu hijo que no hagas estas cagadas, pibes porque imaginate hacen trabajo de chapa como el culo y yo resulta que ahora estoy acá a la salida del restaurante la gente me ve tirado abajo del auto tratando de separar el paragolpe y yo cagándome de frío ¿Este se parece la voz del vuelo de este en un sábado? ¿Ya me loco? Hola Hola ¿Por qué te reís? Oíme, ¿por qué te reís? Si vos sos chapista me estás siguiendo la pista ¿Qué dijimos, eh? Ah, viste, viste, viste ¿Cómo te llaman? Querido, después... ¿A vos qué te gusta más? ¿Tangalanga o Tarrufete? Tangalanga Oíme, pero en serio, tu viejo arregla los coches pa' la mierda, eh? No, no, arregla bien, no, 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 no Y se llaman porque arreglan los coches como el culo Y, y bueno Hay algún horto que vale, ¿no es cierto? Para Tarrufete Bueno Para un poquete, me quería vivir con vos Chao, pibe Chao